Son votos en las urnas por ahí para el inicio del comicio, pero bueno, fueron solucionando los fiscales. Así que eso y bueno, hoy esperamos también que el gran protagonista sean los jóvenes, ¿no? Porque son el 50% casi del padrón electoral en la provincia de Misiones. Así que creo que también ese silencio de los jóvenes por ahí va a definir un poco la elección del día de hoy. Así que esperamos también, invitamos a todos a concurrir. Me parece que Dios nos bendijo con el tiempo, porque sobre todo en el interior de la provincia, ¿no? Que a veces complica mucho un día de lluvia y bueno, hace dos días que no llueve. Así que la gente que por ahí vive en las colonias o vive en los barrios más alejados puedan venir a votar. Así que bueno, esperamos una importante concurrencia hoy en el acto eleccionario. ¿Estás satisfecho con la campaña realizada? Sí, por supuesto, por supuesto. Aparte, también yo ya saludé a los demás candidatos, inclusive a los candidatos a intendentes de Posadas y a los candidatos a gobernadores. Y agradecí también esta campaña limpia, sin agresiones, que creo que fue muy importante. Porque también nosotros tenemos que empezar a dar ejemplos a los jóvenes, jóvenes que por ahí ya no les interesaba la política y hoy han vuelto a interesarse, a trabajar. A las mujeres, también gran protagonista de este acto electoral, porque vemos que mucha participación, no solamente por el hecho de que, bueno, a partir de la paridad es una obligación tenerlo en la lista, pero yo lo que vi es que en muchas reuniones que fuimos, que estuvimos, casi la mayoría eran mujeres, eran jóvenes. Así que bueno, muy satisfecho, muy contento. La verdad, muy feliz de tener que ser un candidato, digamos, a gobernador de la provincia. Así que la verdad que me siento orgulloso y creo que fue todo muy lindo hasta ahora y esperemos que hoy también sea así, que todo el proceso eleccionario del día sea realmente muy bueno y después también que el resultado refleje lo que votaron los ciudadanos milloneros. ¿Dónde va a esperar el resultado de las elecciones? Bueno, nosotros, yo voy a estar aquí en Posadas, vamos a estar en algunas de las sedes del Frente de Paisa, aquí en Posadas. Así que bueno, vamos a estar seguros ahí, como siempre, con todos los candidatos. Nosotros tenemos seis candidatos aquí en Posadas, bueno, están todos muy unidos, así que seguro que vamos a estar esperando ellos aquí hoy.